Uribe ratificó espaldarazo del Centro Democrático a Federico Gutiérrez, pero no a Brabal. El candidato a la alcaldía de Medellín dice que está dispuesto a trabajar con los distintos sectores sociales y políticos que quieran recuperar a Medellín. El encuentro que tuvieron el lunes el expresidente Álvaro Uribe y el candidato a la alcaldía Federico Gutiérrez de con firme respaldo que el Centro Democrático le entrega al exalcalde en su apuesta por asumir de nuevo la rienda de la ciudad, respaldo que ya había sido anunciado por Uribe hace más de dos meses en el evento en la plaza minorista, pedimos votar por el Dr. Federico Gutiérrez y por nuestra lista al consejo, fueron las palabras que dijo el expresidente desde la plaza el pasado 22 de mayo cuando Fico ni siquiera había hecho oficial su aspiración, para ese momento muchos vieron viable que el Centro Democrático le diera el aval de al exalcalde para lanzarse de nuevo. Pero creemos, el partido de Gutiérrez ya contaba con personería jurídica y finalmente él se inscribió con aval únicamente de su colectividad. Lo cierto es que muchos se preguntan por qué el excandidato presidencial no se inscribió con con aval del Centro Democrático si cuenta con el apoyo de la mayoría de los militantes y de los integrantes del mismo en Antioquia. Fuentes de la colectividad contaron que el tema se ha desarrollado como se ha conocido desde el principio. Uribe dijo que si él se lanzaba el Centro Democrático no iba con candidato propio, pero nunca se afirmó que tenía que ser con aval del partido.